Daniela, ayer habíamos conversado con el dirigente en este momento del nuevo mercado de coca. Otros dicen mercado paralelo, los de coca dicen que es el mercado ilegal. Al fin, ya es un lío para toda la población entender cuál es el original, cuál es el legal o no. ¿No es cierto? Bueno, tema sumamente complejo, pero necesitamos parte y contraparte. Porque se dijo muchas cosas. Así es. Por parte del señor Alain. Exactamente. Y hoy lo tenemos a don Freddy Machicado, que es el presidente de Adepoca, el que fue elegido el año pasado. Después de todos los problemas que hubo, ¿no es cierto? En Villa Fátima. ¿Cómo está don Freddy? Muy buenas noches. Miriam, antes, muy buenas noches. Un saludo cordial para todos ustedes, hermanos. Agradecerles por darnos este espacio. Y bueno, poder de repente aclarar esta situación y poder hacer conocer a la opinión pública la situación en la cual se encuentra nuestra asociación departamental de productores de coca, nuestra ADEPCOCA. Por cierto, es la única, la que está desde su origen. Esta está situada en Villa Fátima, Callarapata, número 46. ¿No? Esto, yo prácticamente vengo acá con toda la documentación. Primero, contamos con esta normativa. Esta es la ley 906, justamente que lo promulga el gobierno de Evo Morales, ¿no? En su gestión anterior, en la cual claramente en el pasajo 24 indica de que se reconoce al mercado departamental de la paz, dice, mercado de ADEPCOCA, asociación departamental de productores de coca, y en Cochabamba, Sacaba. De acuerdo a la ley, existen solamente dos mercados. Uno que estaría en Sacaba, en Cochabamba, y el otro que estaría en el departamento de la paz, pero no indica dirección, ¿ya? Seremos claros. Acá dice dos, pero no indica dirección del departamento de la paz. Ahora, vayamos a esto. Este es el convenio del 2008, ¿ya? Este es el convenio del 2008, en la cual justamente elabora este convenio el gobierno con las organizaciones del sector de yugas. Acá ya lo se conoce directamente. Acá está el ADEPCOCA, ¿no? Las organizaciones, aquí dice claramente, Villa Fátima, ADEPCOCA departamento. ¿Quiénes firman ese documento? Acá firman justamente las organizaciones COFECAI, ADEPCOCA, y el gobierno central en su momento, el señor Evo Morales Aire. Reitere el año, por favor. El convenio del 2008. Perfecto. Entonces, aquí ya dice con la zona más. Ahora, yéndonos, si bien nace este convenio, posteriormente la ley, la ley dice, ¿no?, claramente que abraza cualquier tipo de convención, convenios, ¿no?, en la cual justamente está amparado este convenio por la ley. Ahora, ¿qué hacemos con las declaraciones? Primero del señor Alanes, que decía el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, hacía una interpretación de nuestra norma, sin embargo, palabras textuales, lo decía y lo ha hablado por medio de un documento, donde dice, pueden haber varios mercados de la COCA, uno, y el señor Alanes decía, y eso es bueno para el COCA, porque significa tener más activos a favor de la institución. ¿Cuál es el planteamiento legal, según esa ley que tiene en sus manos, al respecto? La ley es clara, específica, ¿no? Acá solamente se permite dos, ¿ya?, en la ley. Ahora, si queremos crear un tercer, un cuarto mercado, tendríamos que modificar directamente esto, que es la 906. Pero ahora, para recordarle de repente al señor Jaime González, el ministro de Desarrollo Rural y Tiezas, ¿recuerdan ustedes en los conflictos del pasado año? Sí. En la cual, primeramente, se emite una resolución, la 068, la cual lo traslada a la comercialización del mercado legal de Villa Fátima al sector de Calajahuira. Ah. En todo caso, ha estado en el señor de Mayo, ahí en una sede privada, ¿no? Posterior a usurpar, este señor Alanes ha usurpado los previos de Adepcoca Departamental, en complicidad en su momento con la policía, ustedes recordarán, ¿no? Una vez organizados nuestros hermanos socios del sector de Yungas, lo sacan a Alanes de Adepcoca Departamental, pero previo a esto, Alanes llega a los previos de Adepcoca Departamental, acompañado del ministro de Desarrollo Rural y Tiezas, Jaime González, y el señor ministro de Gobierno, el señor Eduardo del Castillo, en la cual emite esta resolución, que es justamente, es una resolución ministerial, la 342. Ya claramente esta resolución indica en su pasajo 2, indica y dice, ya, en el pasajo segundo, los mercados de la hoja de coca, dicen, la Asamblea Departamental de Productores de Coca, ubicada, Adepcoca dice acá claramente, ubicada en la zona de Villa Fátima, Avenida Zamiro Castillo, esquina calle Arapata. Yo, prácticamente, el ministro sale y dice que se puede autorizar uno, o no, estaríamos siguiendo en contradicción a esto, y estaría pisoteando su propia disposición, en la cual acá está su firma y sus sellos. Ahora, encuentro una coincidencia definitivamente entre el señor Alanes y el señor Machicado, ambos están de acuerdo en que no puede haber dos mercados, más de dos mercados de la hoja de la coca. Creo que es un buen punto para empezar el diálogo. Habrá que ver qué es lo que pasa. Gracias por haber estado con nosotros, don Freddy. Vamos a estar pendientes del ampliado que se realice el próximo lunes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.